Los memes han cambiado el internet. Todos sabemos cómo son, pero si nos preguntan exactamente qué son o por qué son graciosos, la mayoría no sabemos qué responder. Simplemente son chistosos y ya. Pero los protagonistas de los memes no pasan desapercibidos. Esas personas que vemos en tantas imágenes y nos hacen reír, también son gente del mundo real, que han crecido y seguido con su vida. Aquí te traemos alguno de ellos, pues aunque sus memes ya no son tan populares, aún los recordamos. El nombre real de Bad Luck Brian o Brian Mala Suerte es Kylie Craven, y contrario a su meme, su vida es bastante buena. Trabaja en la constructora de su padre, la gente lo conoce en su localidad y por derecho de imagen ha ganado hasta 20 mil dólares por una foto de la primaria. Laina Walker inició su carrera de meme, eso no existe pero suena bien, imitando una canción de Justin Bieber, y la manera tan chistosa y cara tan extraña que puso le valieron popularidad instantánea en todo el internet. Lo más extraño es una chica súper dulce y guapa que en nada se parece a su contraparte meme, Kimo Kim, y cuando salió el meme tenía 19 años. Obviamente el propósito era burlarse de la gente que se la pasaba en el internet, pero el tipo en verdad es un metalero dedicado, mira su foto real. El papá de Sammy subió esas fotos a su cuenta personal, pero fue tan expresiva e impactante que rápidamente viajó por todo el internet. Tal vez para cuando Sammy crezca nunca se entere que fue famoso mundialmente, o salga en otra lista como esta en unos 10 años. Ella es la hija del fotógrafo Dave Roth, que estaba capturando un ensayo con fuego real del departamento de bomberos. Solo le pidió que posara y capturó ese momento que le dio un tono diabólico a la escena. Parte de la serie Buena Suerte Charlie, su nombre real es Mia Tallerico, y es toda una estrella de televisión. Fue en la serie de donde sacaron esa imagen y ayudó a que alcanzara mucha más popularidad. Este de seguro ya sabrías que era un personaje de televisión. Giorgio Atuskalos es un escritor y presentador especializado en hipótesis sobre aliens antiguos. Con su pelo cada vez más exagerado se volvió un fenómeno, explicando todo con aliens, o lo que sea que pusieran en el meme. Sin duda el más famoso Neil deGrasse Tyson es un astrofísico y divulgador científico de primer nivel, que lamentablemente solo cobró popularidad cuando salió su meme. Pero eso no importó el final, pues ahora es popular por sus avances en la ciencia y su increíble programa Cosmos. ¿A cuáles les había seguido la pista? Mientras haya memes, habrá listas y fotos de cómo son años después, por una sencilla razón. Toda la risa que nos dan tiene un reflejo en la vida real de estas personas, y solo podemos esperar que termine para bien.